¡Oh! 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 Hemos tratado de atraparle desde hace años. ¡Para España! ¡Para España! Pero hoy, vamos a atraparle. Ojalá que pueda matar a Franco. Él necesita a morir. ¿Qué amigo? ¿Vamos a matar a alguien? Aquí. Gente 1, ¿quién? Léelo. Nosotros matamos a alguien la semana pasada. Primero, gente 2, no somos amigos. Yo soy su pareja y entiende esto. Y segundo, sí, yo sé. Nosotros le matamos. Pero este tiempo, vamos a matar a Franco, el dictador de España. Las personas de España. Voy a darse pan, agua, un hogar, seguridad y el orgulloso a son España. Necesitamos arreglarnos contra la República de España. ... Por favor, Señor. ¡Granada! 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 España, con la victoria de mi ejército, es mandato que todas las personas de España me escuchen. Primero, no puedan divorciar. Es bueno que vayan a la Misa Católica todos los días. Y respétame todos los días. Estoy listo a matar Franco, se odio porque no tuvo el pan y agua el prometido. Había mucha hambre en España. Agente dos, sabía esto. Esto es porque necesitamos a matarle. Dios mío, me olvidé. Recomendémonos a practicar el cazar. Agente dos, trae una pistola pequeña para practicar. Hola, agente uno. ¿Qué es eso, agente dos? Te dije a traer una pistola pequeña. No te preocupes, agente uno. Tengo una idea. Dudo que no estés decepcionado. Ok, agente dos, a practicémonos ahora. ¡Tierla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.